país donde ustedes me estén viendo en estos momentos. Soy Antonia Pilar Villaescusa, como siempre, desde la ciudad condal Barcelona, España. Bienvenidos a un nuevo espacio mío de entrevistas, lágrima dorada. Mis saludos hacia Argentina, hacia México, hacia Chile, hacia Uruguay, hacia Colombia, a todos los países de Sudamérica que siempre interactuáis y seguís con muchas visualizaciones todos estos espacios míos. También a Madrid, a todo el resto de España y, por supuesto, a todas las redes sociales. Bueno, una semana pasa rápido. Bienvenidos otra vez, espero que estén bien. Y esta vez vamos a ponernos de gala, porque para mí es un honor, y lo tengo que decir así, tal como me sale, es un honor poder entrevistar hoy al invitado que tengo detrás de la pantalla de Sky. Un hombre que ha hecho de la música y por la música todo lo que ha estado en su mano. Un hombre que ha cruzado el charco, un hombre que lo han conocido por todas las regiones de España. Ha sido súper popular en su momento y lo sigue siendo todavía. Y es, ni más ni menos, que Paco Pastor, músico, cantante y vocalista del grupo musical Fórmula Quinta. ¿Os acordáis? Claro que os acordáis de Fórmula Quinta. Pues aquí lo tenemos. Paco, ¿qué tal? Bienvenido. Un poco apabullado por la presentación, pero feliz de estar contigo, Antonia Pilar, y con todos aquellos que estén al otro lado de la pantalla, viendo esta entrevista. Qué menos puedo decir de ti. Además, déjame que te diga una cosa. Conservas los mismos rasgos de cuando eras joven. Aquella carita que esto no se te ha ocurrido. O sea, estás muy bien físicamente, Paco. Te felicito. Gracias. Conservo los mismos rasgos y el mismo pelo. Bueno, aquello no lo he dicho, pero estás muy bien físicamente. Físicamente. Bueno, Paco, yo te voy a hacer un recorrido por toda tu vida y tu trayectoria musical, que es muy intensa, muy intensa, y espero poder hacerte todas las preguntas. Con lo cual, vamos a por el trabajo. Venga. Perfecto. Paco Pastor, tú naces en la ciudad de Madrid, en la capital de España, un 24 de julio, de signo Leo. ¿Qué recuerdos te han quedado de esta infancia, Paco? Bueno, yo era muy pequeñito. Entonces, muchos recuerdos no tengo. Yo nací en, digamos, como has dicho, en Madrid. Además, me crié en un barrio en pleno centro de Madrid, en la Plaza Mayor. Y recuerdo una infancia feliz. Desgraciadamente, bueno, mi padre murió cuando yo tenía meses, con lo cual, pues, prácticamente no le conocí. Lo que pasa es que la figura paterna siempre estuvo, mi tío, que además nos parecíamos físicamente mucho, y entonces el hermano de mi madre. Y, bueno, pues, fue una familia feliz. Me acuerdo de mi infancia, la pasaba, vivía con mis abuelos, con mi tío y con mi madre. Y, bueno, pues, muy a gusto, muy feliz. Bueno, tú fuiste, Paco, el vocalista y fundador de la exitosa banda de pop Fórmula Quinta. Pero vamos a retroceder un poco. Vamos a ver si me acuerdo. Vamos a retroceder. Porque algunos de los componentes del grupo, los rostros y los íbaros, se unen para formar los cambios. Y pronto sois contratados en el Club Palacete. Explícame un poquito cómo fue esta movida. Bueno, por hacerlo corto, porque si no se nos va todo el programa, ¿no? Pero, ya lo has dicho tú, veníamos de dos grupos distintos. Esos dos grupos nos conocimos una noche, tocando juntos, concretamente una noche de Nochevieja. Y, bueno, surgió la idea porque unos componentes del grupo, de uno de los grupos, de los íbaros, se marchaban y, por otra parte, y por otra parte del grupo en el que yo estaba, que entonces tocaba la guitarra y cantaba, pues, resulta que también dos de los compañeros, estamos hablando de los 16 años, o sea, éramos unos pipiolines. Entonces, lógicamente, pues, los padres tiraban para que dejáramos la música y siguiéramos en los estudios, ¿no? Entonces, como digo, dos de los nuestros también se marcharon y, al final, pues, quedamos cinco. Por la parte nuestra, el batería, Toni y yo, y por la parte de los híbaros quedó Kino, quedó Chepo y quedó Mariano, es decir, el bajo, el guitarra, por lo cual yo ya dejé de tocar la guitarra, porque el otro miembro que también se quedaba del otro grupo también tocaba la guitarra. Entonces, a mí me tocó quedarme como cantante. Como vocalista. La canción Tengo tu amor os pone en la senda del éxito, Paco, pero luego se sucederían Cuéntame, Cenicienta, Vacaciones de verano, bueno, canciones que creo que la gran mayoría de gente nunca, nunca ha olvidado. Bueno, todas fueron unos éxitos. ¿Quién las compuso estas canciones? ¿Por quién fueron compuestas? Bueno, la gran mayoría de ellas, bueno, perdón, tengo que hacer un inciso porque este programa, como sé que lo están viendo en muchos países latinoamericanos, pues el primer éxito realmente lo tuvimos fuera, lo tuvimos concretamente en Cuba, con una canción que se llamaba Vuelve a Casa, que esa canción fue allí y sigue siendo, cada vez que vamos, por ejemplo, a Miami, muchas veces abrimos con ella. Luego, antes de Tengo tu amor vino una que tenía un título muy largo y que fue la primera a entrar en listas, que era la playa, el sol, el mar, el cielo y tú. Y luego ya vino Tengo tu amor y todas las que has mencionado. Los compositores, casi siempre, en las carasas, en esas canciones que has mencionado, eran, para mí, los dos compositores más prolíficos y más versátiles que ha dado el pop español. Me refiero a Pablo Herrero y José Luis Almenteros. Siempre, siempre, no puedo evitar el emocionarme cuando hablo de ellos, porque estamos hablando de las personas que compusieron, pues, desde el libre, o Un beso y una flor, que cantaba Nino Bravo, como Una ola, que cantaba Rocío Jurado, por supuesto Eva María, o La fiesta de Blas, o Tengo tu amor, o Cenicienta, nuestras, casi todas las canciones que cantaba Juan Bau, muchísimas de las que cantó Basilio, Jarcha, aquella canción que fue el himno de la transición en España, Libertad sin ira. O sea, tú imagínate la cantidad de canciones, sobre todo cuando hablo de ser prolíficos y versátiles, es decir, de muchísimos estilos, ¿no? Entonces, Pablo Herrero y José Luis Almenteros, va por vosotros. Muy bien, hemos nombrado, bueno, he nombrado, pero también, evidentemente, una serie de canciones que fueron éxitos rotundos, pero, Paco, El Bombazo vendría en 1973 con Eva María, de la que se venderían alrededor de 300.000 singles, solo en España. Sí. Sí, 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 de Eva María se vendieron millones de discos y se siguen vendiendo. E incluso, bueno, rivalizó con Cuéntame, que Cuéntame también vendió, y yo creo que ha sido la canción, quizás la más conocida, pues por la serie de televisión, ¿no? Pero sí, la verdad es que Eva María está en la mente de todo el mundo, ¿no? O sea, es decir, que es una canción absolutamente inoxidable, como muchas de las que hemos grabado. Yo creo que hay canciones que por muchos años que pasen nunca se olvidan. Marcan una época determinada de la historia musical de cada país, y en vuestro caso, Fórmula Quinta, como en otros grupos u otras bandas, tuvieron una serie de canciones que marcaron una juventud, y que esa juventud ahora, pues ya tiene unos años, pero nunca se olvida de estas canciones, porque en el fondo creo que muchos se enamoraron con ellas, a través de esta música, Paco. Bueno, pero dime, dime, dime. No, no, iba a decir así, es porque además, hablando de amores, es que lo bueno de Fórmula es que luego las caras Bs también han sido muy conocidas. Solo sin ti, Me falta su amor, Dos caminos, Ayer y hoy, eran canciones muy, muy románticas, y que en Hispanoamérica, desde luego, han sido y son súper conocidas. Paco, por esta época aparecisteis también en televisión, de una manera continua. ¿En qué programas, recuerdas en qué programas estabais? Bueno, yo creo que en aquella época en todos, además, era la época en que en España solamente teníamos una televisión, es decir, que era, bueno, y la dos también, el Canal 1 y el Canal 2. Entonces, pues yo, todos, desde galas del sábado, el programa que hacía Laura Valenzuela, había un programa que se hacía en Barcelona, que se llamaba Luces en la noche, y yo qué sé, en todos, muchísimos, nosotros, que presentaba Joaquín Prats, José María Íñigo, directísimo, yo qué sé, en todos. Entonces, además, había mucho más programa musical que ahora. Sí, evidentemente que sí, lógicamente que sí. ¿El nombre de Fórmula Quinta, cómo nació? Bueno, pues nació de una forma un poco tonta, porque cuando éramos los cambios, pues éramos a la compañía. Bueno, he de decir también que quienes nos descubrieron tocando en Paraninfo fueron Marín y Callejo, que ya había descubierto a los brincos, y Pepe Nieto, que era el músico extraordinario, y en aquella época el batería de los Pequeniques, uno de los otros grupos emblemáticos que había entonces. Y la verdad es que fue una sorpresa, porque nos pasaron por allí, nos vieron, y enseguida nos ofrecieron el contrato con una multinacional, nada menos, que era Philips. Y al llegar allí, pues nos dijeron, el nombre de los cambios no nos gusta nada, hay que cambiarlo, hay que buscar otro. Y entonces, se acababa de inaugurar el circuito del Jarama, y estaban muy, muy de moda pues los coches de carrera, los coches, los Fórmula 1, ¿no?, que era el circuito. Como nosotros éramos cinco, pues decidimos que, pues Fórmula 5, por aquello de, que era de los coches, ¿no? Lo que pasa es que ese cinco se puso en números romanos. Y entonces ya, a partir de ahí, empezaron a llamarnos Fórmula 5, Fórmula V en algunos sitios, y, bueno, al final, pues nos hemos quedado efectivamente como Fórmula 5. Muy bien. A mí me gusta saber también los orígenes de algunos de los nombres de estas bandas tan conocidas, porque evidentemente todas tienen una historia, estos nombres de algunas bandas. Bueno, ahora vamos a hablar de algo, Paco. Vamos a ver. En 1975 os planteáis la despedida. Después, siete años agotadores de gira, actuaciones dentro y fuera de España. Y es en agosto, en Palma de Mallorca, donde de una manera inesperada anunciáis de una manera pública vuestro adiós a los escenarios. ¿Qué pasó, Paco? ¿Por qué? Pues yo creo que lo acabas de decir tú, porque llevábamos siete años viajando sin parar. Cuando empezamos, éramos unos pipiolillos, como te dije, acabamos. De hecho, el contrato discográfico lo tuvo que firmar mi madre porque yo era menor de edad. Todavía no había cumplido los 18 años. Y desde los 18 a los 25, 26, estuvimos como ocho años con... Sí, hasta los 26, nos había cambiado la vida por completo. Todos nos habíamos casado, todos ya teníamos hijos y llevábamos ocho años prácticamente sin vivir, porque era viajar continuamente. Fuimos también el primer, digamos, grupo conocido que viajó a América Latina. Y allí, pues, estábamos... Los inviernos prácticamente estábamos en Venezuela, estábamos en Puerto Rico, estábamos en Miami, estábamos... En fin, era un viaje continuo. Y eso por una parte. Por otra parte, bueno, pues, un poco la tontería, ¿no? En que se tiene cuando uno tiene joven, cuando uno es tan joven, que pensábamos que ya lo habíamos conseguido todo. Habíamos conseguido, no sé si eran ya doce discos de oro, que en aquella época conseguir doce discos de oro era una barbaridad. Como digo, habíamos viajado en Latinoamérica, en España, por todos los sitios, y ya, pues, pensábamos, si es que ya no podemos hacer más. Y, bueno, pues, la tontería... También he de decir a las críticas que últimamente, pues, curiosamente, Eva María tuvo unas críticas feroces, feroces, o sea, ¿por qué? Pues, porque ya había empezado el fenómeno underground y, entonces, lo que molaba era lo moderno, ¿no? Lo que en ese momento estaba sonando, los grupos como Jess, como Pink Floyd, como, en España, grupos como Máquina o como Smash. Y, y la verdad es que estábamos un poco hartos y lo decidimos dejar, pues, así. pero he de decir una cosa y es que casi como el campeador que ganó la batalla, la anécdota esa que cuentan de que ganó una batalla después de muerto, pues, nosotros, una vez deshecho, ya llevábamos un año separados, pues, Tony, el batería, tuvo que ir a recoger el premio del que has mencionado en el Festival de Palma de Mallorca al disco más vendido de todos los que se presentaron ese año y ese año se presentaron Junior, prácticamente todos, todos los artistas importantes, pues, en el año 75, el disco más vendido de ese verano fue Carolina, que fue nuestra última grabación. O sea, eso te demuestra que os fuisteis en un momento culminante del grupo que quizá no tenía que haber sido así, pero la vida es así, porque escucha ahora lo que te voy a decir. Tú luego formarías más tarde el dúo Don Francisco y José Luis y luego en la década de los 90 formarías junto a componentes de los Diablos el engendro veraniego Fórmula Diablos. Explícame todo esto porque, o sea, te fuisteis de Fórmula Quinta, pero en el fondo nunca abandonaste la música, Paco, nunca. Ah, bueno, sí la abandoné, es decir que sí que la abandoné porque en el año, bueno, hice el dúo que has mencionado con mi amigo y que sigue siendo mi amigo, Don Francisco y José Luis y ahí me quité la espina en cuanto a la crítica porque tuvimos unas críticas fabulosas en cuanto a SLP la verdad es que estoy orgullosísimo, yo creo que ha sido uno de los trabajos más bonitos que he hecho y lo que pasa es que no se vendió, pero no se vendió por una circunstancia que dio la casualidad que el disco cuando se presentó fue el día 20 de noviembre de 1975, es decir, el día que falleció Francisco Franco, con lo cual España estaba para cualquier cosa menos para músicas y el disco pasó sin pena alegría. Y yo sí abandoné la música, la dejé durante muchos años para dedicarme a otro sector que me apasionaba, que era el mundo de los videojuegos. Me dediqué a él durante pues un periodo de siete años y luego ya pues precisamente coincidiendo en un programa de televisión con los diablos pues empezaron a picarme que por qué no, que por qué anda, por qué no nos unimos y tal y venga y hacemos y yo la verdad es que estaba entonces muy centrado en los videojuegos y estuve compaginando como como pude con ellos durante pues tres años yo creo una cosa y la otra eran situaciones caftianas yo entonces estaba en una multinacional japonesa que tenía su su sede central para Europa en Londres y se daban situaciones como por ejemplo tener que ir un viernes por la mañana a un consejo de dirección en Londres y estar tocando por la noche en Santurce con los siacos eso era era una cosa que al final me quebró totalmente la cabeza pero no sí también se puede decir que fue una época agotadora agotadora bueno yo tenía conocimiento de que de esta faceta empresarial tuya de los videojuegos la tenía la tenía porque lo había había buscado información pero también tengo entendido Paco que tú también grabaste en solitario después de la desaparición de Fórmula Quinta ¿qué es lo que hiciste? bueno efectivamente fue Fórmula Quinta yo lo dejé y hice el dúo con Don Francisco y José Luis como te he explicado no funcionó y entonces de repente me vi cantando como solista porque la compañía discográfica y Pablo y José Luis compusieron varias canciones y yo también grabamos un LP hubo un single que tuvo cierto éxito que se llamaba Dentro de una botella pero lo que pasa es que me vi que estaba cantando lo mismo que hacía con Fórmula y entonces es cuando dije bueno para cantar el mismo que estaba haciendo el mismo tipo de música que hacía con Fórmula Quinta pues para esto no me había separado yo de Fórmula Quinta y entonces fue cuando decidí montar la empresa meterme en el mundo de los videojuegos y luego ya vino todo lo demás yo tengo una pregunta preparada lo que pasa es que la tenía preparada para hacértela un poquito más tarde pero miedo me das no, no, no como me has dicho que luego te diste cuenta de que para eso para eso no hubiera valido la pena separarte de Fórmula Quinta si ahora tú volvieras a nacer Paco ¿irías todo lo que has hecho en la vida o cambiarías cosas? esa es una pregunta compleja no es fácil lo más sencillo es decir no, no cambiaría nada probablemente probablemente es que sabes lo que pasa iba a decirte ahora mismo probablemente hubiera continuado más tiempo con Fórmula pero creo que el porqué de la gente nos sigue recordando sigue escuchando nuestras canciones nos sigue teniendo el cariño que nos tiene es porque yo creo que nos supimos retirar justo en el momento adecuado en el éxito ¿no? y ahí lo dejamos y estuvimos al menos yo estuve siete años desaparecido del mundo musical y luego mi vuelta que fue primero con Diablos y luego ya con Fórmula solo pues ha sido precisamente cuando ya digamos ya he decidido decir mira y ahora voy a hacer lo que me apetece y efectivamente lo que me apetece es la música que gozada cuando uno llega a plantearse eso en la vida ahora voy a hacer lo que realmente quiero y me apetece es una gozada interior de cada uno claro pero tú Paco aparte de todo esto de la música tú también has trabajado como actor has trabajado en series y telenovelas que recuerdo tienes de esta etapa tuya como actor eso no lo sabía yo bueno ni yo tampoco o sea que yo he sido actor no no lo sabía he hecho películas pero pero como actor la verdad es que un desastre no hemos hecho películas hicimos dos grupos perdón dos películas que fueron digamos un éxito taquillero impresionante pero que de una se llamaba 45 revoluciones por minuto que era en fin la hicimos junto con otro grupo extraordinario de aquella época que eran Los Ángeles y nada menos que con Juan Pardo y Los Ángeles Juan Pardo y nosotros Ivana una cantante que bueno desapareció pero en su momento tuvo mucho éxito y luego hicimos una locura de película otra que se llamaba un 2-3 al escondite inglés que el director era Iván Zulueta y era un entonces era un tótem y y bueno tampoco o sea vamos que ninguna de esas dos películas ganó ningún Oscar pero eso sí la que era sí que lo fueron en cuanto a lo demás pues pues hombre no más que el mundo del cine donde luego estuve fue al otro lado demostrador estuve durante también un periodo largo en discos CBS como director artístico primero en internacional y luego en nacional cuando lanzamiento de Pecos de en fin era la época dorada de de CBS Miguel Bosé Iván Ana Belén Víctor Manuel todos esos artistas y a nivel internacional pues ni te cuento lo que tenían claro bueno vamos a seguir hablando de Fórmula Quinta Paco porque Paco Pastor sin Fórmula Quinta es que si se habla de Paco Pastor hay que hablar de Fórmula Quinta por supuesto ni menos vamos a ver en el 2002 se hizo un intento de reconstrucción de Fórmula Quinta cuyo nombre quedó en Nueva Fórmula Quinta y donde volvisteis a hacer giras a nivel internacional esta nueva etapa Paco cuánto tiempo duró bueno esa nueva etapa sigue durando y hemos recorrido pues Perú Colombia Puerto Rico Miami Latinoamérica casi casi en muchísimos sitios y en España pues lo mismo seguimos haciendo pues giras todos los años este año hemos empezado ya hace unos días en Murcia estaremos en León en Jaén en Málaga en muchísimos lugares ¿no? es decir seguimos y felices además ¿no? disfrutando una barbaridad es cierto que del grupo digamos original de los fundadores pues dentro del grupo tocando pues no están porque seguimos siendo muy buenos amigos hacen bueno comemos nos juntamos muchísimo pero ellos ya son mucho más serios que yo mucho más formales se han hecho unos unos señores respetables y nada no hay quien los haga bueno miento cuando vienen a vernos pues suben y tocan pues un par de temas o todo Tony a la batería chapete en los teclados y Mariano el bajista en los dos últimas giras ha estado tocando el bajo con nosotros continuamente lo que pasa es que pues eso pues que hay que tener mucha afición para para mantenerse aquí cierto como tú muy bien has dicho vosotros os continuáis encontrando os reunís hacéis vuestras comilonas lo sé por Pepe Bell porque Pepe Bell pasó también por mi espacio y me lo contó y bueno claro y una se va enterando de todo pero aparte de tener buena relación con la gente que bueno formó parte de Fórmula Quinta tú sigues teniendo relación Paco con toda la gente de esa época dorada de la música en general hablo pues mira te diré has mencionado a Pepe Bell y Pepe Bell además es el culpable de que esté yo en esta entrevista porque la verdad es que muy poquitas hago pero basta que él me hablara de ti y que es un tío grande y y gracias a Pepe Bell que hizo la asociación de pioneros madrileños del pop pues efectivamente nos hemos vuelto a reencontrar pues un montón de gente ¿no? y y sí sigo teniendo amistad pues con con todos aquellos que hemos convivido ¿no? desde Brinkos Miguel Miguel Morales Pequeniques Los Mustangs con Santi de Los Mustangs por supuesto es otra de las personas a las que adoro en fin que sí que seguimos manteniendo muy buena relación Paco ¿tú cómo te defines? ¡Oh! Bajito No y simpático bajito y simpático pero además de esto ¿cómo te defines como persona? ¡Buah! es la verdad es que me haces unas preguntas un poco complicadas de responder porque hombre uno se puede definir como se ve a sí mismo pero al final es como te ven ¿no? o sea es decir uno no es como cree que es sino como le ven los demás en cualquiera de los casos yo creo que es una persona sencilla y creo que es lo más que puedo decir que no no nunca me he creído una figura ni me he creído más importante que cualquier otra persona y además eso sí he creído que he tenido siempre la suerte de hacer lo que me gustaba dedicarme a la música era una pasión para mí luego los videojuegos también lo eran y también me pude dedicar a ellos y ahora finalmente pues cerrando el círculo volviendo a la música pero ya te digo definirme yo complicado una persona sencilla y ya está una persona y feliz de momento una persona cordial una persona muy amable porque eso yo lo corroboro que es muy amable por la forma en que yo me conecto con la gente cuando tiene que pasar por mis espacios la gente muy amable con Paco hemos tardado un poquito para hacer esta entrevista por motivos X pero al final lo estamos consiguiendo y su amabilidad para mí es lo que vale lo que cuenta y esa cara de pillín que todavía tienes eso dicen yo yo no sé yo tengo yo no sé debo tener una cara muy particular la cara de pillín Paco la música ha sido lo mejor que te ha podido pasar el lápiz ¿no? sí yo creo que la música me ha hecho me ha hecho viajar me ha hecho conocer muchísima gente me ha hecho conocer muchísimos estratos sociales me ha me ha dado una lección de vida la gente que he conocido los más allegados es decir el grupo Pablo Herrero y José Luis Armenteros que han sido eran y han sido bueno ya ninguno de los dos está con nosotros pero eran unas personas humildes asequibles nada creídas de lo que hacían y eran unos autores fabulosos y sin embargo eran la humildad y la sencillez personificada yo creo que todo se lo debo a la música es decir me ha hecho feliz bueno no me puedo quejar y está claro que sí que a la música la debo mucho ¿tienes alguna asignatura pendiente Paco en la vida? pues ahora mismo no sé yo creo que siempre se tiene la asignatura de intentar ser mejor mejor en todo mejor persona mejor en tu profesión mejor bueno lo que creo que soy insuperable es como abuelo en eso no puedo mejorar más porque sé que mis nietos me adoran y yo les adoro a ellos pero en todo lo demás siempre se puede mejorar un poco vamos a ver ¿qué te ha fallado más en la vida Paco? ¿la música o las personas? hombre siempre la música no me ha fallado nunca y siempre hombre claro en tu vida conoces de todo gente buena gente mala gente que te enseña bueno que te enseñan todos porque al final te enseñan lo que no debes hacer y lo que debes hacer entonces al final aprendes de todos pero sí evidentemente hombre ha habido gente que bueno que no ha sido todo lo que yo esperaba ¿no? pero bueno eso yo creo que nos ha pasado a todos tú dices que todavía ahora estáis activos tú estás haciendo bolos actuáis pero el día que no actúas Paco ¿cómo es un día normal para Paco Pastor en la actualidad? pues mira en la actualidad es me gusta viajar viajo mucho con mi mujer hacemos mucho viaje turismo procuro hacer bastante deporte procuro moverme procuro también incluso en las épocas en invierno que paramos las actuaciones procuro seguir cantando tengo mi estudio abajo y porque la voz realmente es como un músculo cualquiera tienes que ejercitarlo ¿no? y escucho música veo televisión pero sobre todo ya te digo viajo siempre con mi mujer y y luego pues el deporte para mí un día encerrado en casa es un pecado es un día perdido absolutamente hay que hacer algo hay que hacer algo el tiempo es finito y como es finito hay que aprovecharlo siempre muy bien oye proyectos que tengas próximamente algún bolo alguna actuación algún programa virtual televisivo porque yo he visto algo que estás haciendo con PPB sí bueno eso son cosas que hacemos entre amigos con Elena Bianco por ejemplo he estado haciendo hace muy poquito un programa en televisión grabándolo todavía no se ha emitido que se llama Tiempos eran tiempos luego con Elia Navajas también tiene otro programa que de vez en cuando pues participo muy gustosamente con ellos y mis proyectos más inmediatos es ser feliz ese es el proyecto más inmediato y el que siempre he procurado tener ¿no? entonces pues seguir actuando mientras que el cuerpo y la voz aguante y procurar eso divertirme y pasarlo bien eres un hombre positivo porque así lo estás demostrando para ti cuando te levantas cada día Paco ¿qué es? ¿un día más o un día menos? más un día más siempre 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 muy bien muy bien muy bien por Dios no recuerdo cuál fue un invitado que me dijo siempre un día menos y ya dije no puede ser eso un día menos no puede ser pero bueno cada cual oye pues vamos llegando ya al final de la entrevista porque esto pasa muy rápidamente Paco a mí me gustaría si yo alguna cosa no te he preguntado de toda tu trayectoria que tú consideres que la podemos hablar antes de de finalizar pues díla o dí lo que quieras porque a veces hay alguna cosa que dices esto no me lo has preguntado esto no has hablado de esto y yo siempre doy un par de minutos pues no en mi caso yo creo que me has me has preguntado de todo y yo creo que que incluso he añadido más datos porque por ejemplo la faceta mía del mundo de los videojuegos que ahora por cierto me está llevando un montón también de entrevistas de charlas de conferencias porque bueno ahora resulta que se ha puesto de moda lo que llaman la la retromanía y en el mundo de los videojuegos pues como también fui un pionero pues resulta que que ahora pues hay pues lo típico la nostalgia como pasa exactamente igual con la música está pasando en el mundo de los videojuegos y entonces mañana precisamente tengo una grabación también de que vienen desde desde Granada para hacerme una entrevista pero sobre el mundo de videojuegos que por otra parte es muy divertido porque los que digamos me siguen del mundo del videojuego no saben que yo era de Fórmula 5 es muy divertido y sin embargo los que me siguen en el mundo de la música pues no saben que yo venía del mundo de videojuegos así que en fin en fin que he vivido mucho y para escribir un libro pues muy bien Paco Pastor ha sido un lujazo un placer tenerte aquí conocerte un poquito mejor no solo en el tema personal musical perdón sino en el personal aparte del musical el personal que yo me gusta siempre pues conocer un poquito la faceta personal de cada invitado un poquito sin entrar evidentemente en la intimidad de nadie porque esto lo respeto profundamente pero si alguna cosa personal que bueno puedas conocer mejor aquella persona ¿no? ha sido un placer gracias Paco te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación y espero que esta entrevista tenga muchas visualizaciones comentarios sobre todo por Argentina que los argentinos comentáis mucho y bueno y tenéis las redes sociales abiertas para hacerlo antes de decirle adiós a Paco me despido de vosotros hasta la próxima semana no me seáis infieles porque os traeré un nuevo invitado o invitada y aquí estaré nuevamente trabajando para vosotros Tonia Pilar Pilla Excusa desde la ciudad Condal Barcelona os manda un beso y Paco ¿a ti qué te voy a decir? pues lo que te voy a decir que te sigas cuidando de la misma manera que lo estás haciendo que sigas viviendo en paz que tengas la música como un aliciente para seguir disfrutando de la vida que disfrutes de tus nietos de tu familia y sobre todo que no pierdas nunca este sentido del humor por esta sonrisa y esa vitalidad que te honra mucho Paco pues no has podido hacer una lista de mejores deseos y yo eso mismo lo lo reenvío a todos aquellos a ti por supuesto Antonia Pilar y por supuesto a todos aquellos que nos estén viendo y por cierto has mencionado Argentina y en Argentina tuvo mucha gracia porque cuéntame quien realmente la popularizó nos hicieron un cover un dúo de argentino que se llamaban Fedra y Maximiliano y tuvieron un exitazo enorme con Cuéntame una cosa añadida que a lo mejor mucha gente no lo sabe eso probablemente no lo sabía gracias Paco un beso y hasta siempre o hasta no hasta nunca no hasta siempre hasta siempre hasta pasado mañana hasta pasado mañana un besito adiós amén